Consulta popular. Diputados aprobó un proyecto que reglamenta tres artículos referidos a la participación ciudadana, el que establece la realización de consultas populares, el que regula las audiencias públicas para debatir asuntos de interés y el que prevé la presentación de proyectos de ley. Hospital de tarde. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado manifestaron estar de acuerdo con la posibilidad de que el Hospital San Martín funcione también de tarde, aunque con el recurso humano, los insumos, el respaldo presupuestario correspondiente. Puente cuestionado. Durante el segundo informe que realizó en la Cámara de Senadores de la Nación, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, fue interrogado por el senador nacional Pedro Guastavino acerca de la posibilidad de construcción de un nuevo puente entre Zárate y Colonia. Rechazan ajuste. La Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos cuestionó el ajuste a la universidad y a la ciencia y exigió que se les destine mayor presupuesto. La secretaria general Patricia Riobó expresó el apoyo de la entidad a la movilización hacia Congreso mañana.